Vámonos a alguna isla Llegaron y sus caminos andados De todo lo que sufrieron De todo lo que cargaron Y también de todos esos que al final nunca llegaron De las guerras sin sentido Del norte aplastando al sur De los miedos que cargamos desde los tiempos de Ur De que un árbol es un templo de sabia y sabiduría Y que el sol es el origen de toda nuestra energía De que no hay día sin noche Y que no hay vida sin muerte Y de que a veces las cosas solo son cuestión de suerte De que la palabra importa porque es memoria y conjuro Y porque aquel que la olvida pierde también su futuro Vámonos a alguna isla Inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz Y llevemos de equipaje solamente una canción Que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación Acordémonos entonces de las madres en las cuevas Arrullándonos con nanas que aún hoy se escuchan nuevas De las superioridades de los colores Que dividieron el rumbo de la luz Que deben ir por la tierra en libertad De la enseñanza de los colores De que hay que verse a la luz De que hay que verse a los ojos sin que nos cueste trabajo Nunca de abajo hacia arriba y jamás de arriba abajo Del que contempló los mares soñando con la florida Y la que sembró en la tierra Esa primera semilla Vámonos a alguna isla Inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz Y llevemos de equipaje solamente una canción Que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación Vámonos a alguna isla Inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz Y llevemos de equipaje solamente una canción Que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación